¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones! Si es una persona residente y ganó dividendos por tener inversiones en sociedades del exterior, ¿sí? Eso es lo que se entiende aquí en esta pregunta que es del extranjero. Entonces, la persona residente cuando se gane dividendos, así sea con sociedades del exterior, los tiene que llevar a la cédula de dividendos, ¿listo? Y tiene que leer lo que es el artículo 242 del Estatuto Tributario y el inciso segundo del numeral 2 del artículo 121.104, Decreto Único Tributario 1625 de 2016, sustituido con el decreto 1457 de noviembre de 2020. Miran también el renglón 109, el formulario 210 de año graduado de 2021. Yo les leo, por ejemplo, el artículo 242 del Estatuto Tributario. Y me meto acá al Estatuto Tributario. Y miran el 242. Aquí me acerco. Entonces, este es el que habla de la tarifa de dividendos recibidos por personas naturales residentes. Entonces, la parte de la pregunta habla de cuando lleguen a recibir dividendos de entidades extranjeras. Entonces, los dividendos ganados en entidades extranjeras, dice, esta parte del inciso segundo, dice, a esta misma tarifa estarán grabados los dividendos y participación de residuos de sociedades y entidades extranjeras. ¿Cuál tarifa? Pues la de todo este número al segundo, todo este inciso segundo, perdón, del artículo 242. Ahora que cuando se reciban, entonces, dividendos grabados de sociedades nacionales, la persona natural residente les tiene que aplicar la tarifa que está en el artículo 240, que sería, por ejemplo, en este año, en el 2021, la tarifa del 240 de las personas jurídicas es el 31%. En consecuencia, si durante el 2021, por ejemplo, también recibió dividendos de entidades del exterior, lo que se entiende es que les tienes que aplicar el 31%, excepto si esos dividendos los recibió de alguna sociedad en el exterior que está en los países de la CAM, de la Comunidad Andina de Naciones, porque entonces ahí sí ya son una renta exenta, que ya pagó impuesto por allá, no vuelve a pagar por acá. Entonces, el punto es que hay que declararlos en la cédula de viviendas y hay que tener presente este tipo de norma. Y en el portal, recuerden que ustedes pueden descargarlos, que vayan a ver la respuesta de este video, porque acá cada video se vuelve, cada pregunta se vuelve un video independiente, entonces me toca repetir información. Acá, los que lleguen a ver la respuesta en el video de la respuesta a esta pregunta, les sirve descargar este material en el portal. Acá les voy a dejar reseñado el enlace formulario 110 para declaración de renta a personas naturales que no llevan contabilidad. Sí, aunque el principio es igual, si la persona natural reciente también lleva contabilidad, yo lo tengo aquí abierto y ustedes mirarán por acá en esta pestaña que llamo detalle del renglón. Miren el renglón 109, el renglón 109, que hace parte de la cédula de dividendos y aquí está la inclusión de los dividendos que se han ganado de entidades del exterior. Entonces hay que informarlos en esta sección de acá y producir el impuesto respectivo más abajo en el renglón respectivo. Gracias. 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 Gracias.